Muy buenas tardes, soy Jonathan Estrada para Grupo Contrapunto, Chatumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Estamos aquí en la casa de Mario Villanueva Madrid. ¿Cómo estás? Bien, bien, bienvenido, Jonathan, bienvenido, Carlos. Carlos Pérez Suárez es el escritor de de estos libros, primer equipo de béisbol en la liga mexicana, la historia de los langosteros de Quintana Roo, usted los ha de recordar, fue el primer equipo, ¿no? De fútbol, de fútbol profesional, perdón, en béisbol profesional en Quintana Roo, y este otro libro de Carlos Pérez también, que se llama Tocando la bola, la historia, lo insólito, las entrevistas y los nuestros. Es, no tiene que platicar de esto, porque además también lo lo invité para que pudiera hablar de de un evento que que se va a llevar a cabo muy pronto, que es el caballo más hermoso de que del mundo o de dónde. El caballo más hermoso de Quintana Roo. De Quintana Roo. Porque vienen de todas partes. Sí. Sí. Ok. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Johnny, y qué bonito es conversar con un colega, ¿no? Sí, cómo no, periodista, comentarista. Y agradezco al ingeniero. Oye, yo antes de, antes que todo, yo quisiera que preguntarte, o que comentaras más bien, que nos contaras la anécdota que me contaste y que de ahí salió la idea de la entrevista, porque está interesante. Dijiste que un día pasaste por no sé dónde, en un puesto de revistas o de libros, y viste colgados tus libros. Bueno. Cuenta la historia, por favor. Voy a empezar mejor por qué se escribe, ¿no? Eh, hubo una etapa en mi vida en donde mi pasión periodística empieza a hacer que yo viaje a donde había un evento bueno, donde había una celebridad, y esto ocasionó que me alejara un poco de la familia. ¿De tu familia? De mi familia. Cuando yo regreso, me doy cuenta que sacrifiqué a mi familia por hacer lo que me gusta hacer. Me dediqué entonces a escribir, a hacer algo, mientras, para que no llegase yo a mi casa. ¿Qué edad tenías más o menos? Eh, tallo chamaco, estábamos hablando, tenía creo que veintiséis, veintisiete años, veintiocho, algo así, y en el periodismo tenía yo creo que tres o cuatro años. Ya ves que cuando te llegas lo que te gusta hacer. Claro. Te apasionas y pierdes muchas cosas, ¿no? Entonces, pues comencé a escribir porque la noche tenía que alargarse para que yo me distraiga y no llegue yo a hacer una discusión en casa. Comencé a escribir y me di cuenta que poseía yo las evidencias de lo que podía escribir, porque no puede escribirse un libro si no hay evidencias. Definitivamente. Si no hay algo que valga la pena escribir. Y, eh, el primer libro que estaba tocando la bola, me tardé como ocho o diez años porque no se había suscitado ciertas hazañas que aquí cuento. Enfócalo para que lo vean, por favor. Y aquí está. Tocando la bola. Y después de esto, yo mando a un editorial que me apoyó para hacerlo y de un tanto por ciento. Pero como los libros no se venden como en el mercado que llevas tu fruta y si no lo compras el día se echa a perder, pues el libro se hicieron quinientas, creo que quinientos libros se hicieron. Y de pronto, pues no lo vendo. Yo lo vendía yo a cincuenta pesos. Ok, no los vendía y se lo daba a alguien y todos querían regalarlo. O sea, sí tenían un precio, pero terminabas regalándolos, ¿no? Terminaba yo regalándolo porque... Así le está pasando al Faro Yarno. Saludos al Faro Yarno. Sí, sí. Y que mañana presta su libro por cierto en el Congreso de la Unión. Y este... Y de pronto un día cuando pasaron tres o cuatro años, yo encuentro mis libros colgados sobre una cuerda en esta forma. Ok, así estaban los libros. Colgados muchos y me acerqué al señor y le digo, ¿cómo se llama usted? Fulano y tal. Y esos libros le digo, pues se venden. Ah, se venden, sí. ¿Y a cómo los venden? ¿En dónde estaba? En una calle nada más. Parecía que era una... ¿Aquí en Chetumal? Sí, parecía que era un bazar. Ok. No había ropa, había libros, había prendas y cosas, ¿no? Y yo le pregunté, ¿en serio? ¿Cuántos tiene? Tengo cerca de 90 libros. No, cuéntemelo bien, le digo. Y contó, tengo 96. De este, del de la... De este, tocando la bola. Tocando la bola. Le digo, se los compro todos. ¿A cómo me los va a dar? ¿A cómo valen? Pues valen a cinco pesos en ese entonces, ¿no? Se los compro a peso cada uno. Lléveselos, es más, denme menos. Estaba yo comprando mis propios libros. Qué chistoso. Y pensé que era mejor regalárselo a gente que podía creer en lo que uno empieza a hacer. Sí, claro. Ok. Y eso me acuerdo mucho porque yo siempre pensaba que las cosas se pueden hacer, pero cuando comencé a usar la computadora de ese libro, de repente ya había escrito 50 páginas, eso tiene más de 100, y de pronto se me va todo. ¿Y cómo recupero yo lo que ya escribí? Ah, no me digas. Sí, ¿cómo lo recupero? ¿Se quemó tu computadora o qué? No, no se quemó algo, un bajón de luz, alguna cosa. ¿Y cómo recupero todo? Hablo con una muchacha que fue mi alumna en la secundaria que era más avanzada que yo. Y me dice, déjame ver, ¿cómo puedo recuperar? Y recuperamos creo que 35 páginas. Y volver a escribir, volver a escribir, escribir y corregir, escribir y corregir, y luego volver a corregir, porque los libros se tienen que corregir. Finalmente lo terminé, lo presenté. Voy a hacer una pausa. Para los que nos acaban de sintonizar, por decirlo de alguna manera, repito, estamos en casa de Mario Villanueva, Madrid, exgobernador de Quintana Roo, y entrevistando a Carlos Pérez Suárez, aquí lo puedo leer fácilmente, Carlos Pérez Suárez es un comentarista yucateco que ama, estudia y analiza el béisbol, su primer deporte. Inició su labor periodística en el sistema Quintana Roo de Comunicación Social en el mes de enero de 1986. Ya tenía 10 años. Es licenciado en el idioma inglés y ejerce su profesión de maestro desde 1974. Ha entrevistado a muchos deportistas famosos como Julio César Chávez, Hugo Sánchez, Don Quín. No, Don Quín no es deportista, no era deportista. Fernando Valenzuela era promotor nada más. Es como si dijeras que Pepe Gómez es deportista, ¿no? Raúl González, Francisco Paquín Estrada, etc. Dice Carlos Pérez Suárez, toma este turno de bateo con la seguridad que al lector mantendrá en el interés de principios, de principios a fin, para guardar en su memoria todos los hechos en su relata. Y aquí en la parte de atrás del libro dice, en la pelota todo es bonito y emocionante. Es como el amor, se gana, se pierde, se ríe, se llora, pero al final siempre hay una hermosa relación. Esas son tus palabras, ¿no? Son mis palabras. Entonces, pues fíjate que aquellos que les gustaría escribir, no importa que no les paguen, no importa que no se vayan a vender los libros, lo importante es comenzar a escribir. Es el amor al arte. Tiempo después, fíjate, Johnny. Este fue en el año, en el... En el 86, me parece, algo así. Por aquí debe decir. Sí. El año. Al final, en la... Ahí no está. Sí, fue como en el 96. ¿Por qué comencé en el canal al... En el 96. En el 96. Ahí aparece un comento, gracias de antemano. Gracias por agradecerme. Sí, ¿verdad? Ahí aparece. Y... Y en el 97, un año después, imprimiste este otro. La historia de los lanasteros. Es que yo siempre he admirado a las personas que hacen algo por el cuero de pelota. Y no porque conocí al ingeniero Mario, sino porque se me ocurrió que era bueno... Sí. Que era bueno hacer algo por Quintana Roo. Y él creó el estadio Nachancán. ¿Ok? Y el estadio Nachancán se llamaba Otompe Blanco. Y le empezaron a hacer movimientos con esta presencia. Y al ver que una persona invierte su dinero, o el dinero que le gusta para el béisbol, pues se empieza a mi admiración. Digo, yo voy a escribir la historia, pero no sabía que iba a terminar muy rápido. Porque solamente fue un año que estuvieron en la Liga Mexicana. ¿En qué año se... En el 97. En el 97. ¿Langosteros? En el 97. ¿Ese mismo año que entró el langostero, o sea, de Quintana Roo, en ese mismo año escribiste el libro? Escribí el libro. ¿Pusiste en el directorio aquí a... A todos los... A Ariel Magaña Carrillo. El Picho Magaña. El Picho Magaña. Que él no era de Isla Mujeres, Isla Mujeres era de él, ¿no? Sí. Pero era un fan del béisbol, como no había... Mira, Joaquín González Castro fue el vicepresidente. Sí, mis respetos. Vengo a ser vicepresidente. Vicepresidente. Vicepresidente, sí. Yo me acuerdo que se sentía en el ambiente como el señor Joaquín González Castro. Tenía confianza para mover, definir y tener cosas. Porque sabía cómo el ingeniero Mario pensaba, ¿no? Y eso ayudaba mucho. Tomás Herrera Olechea era el gerente. Era el gerente del equipo. Y aquí están todos los 165 partidos con sus resultados y con lo que sucedió en esos partidos. Ah, Rafa Lara era presidente municipal. Rafa Lara, sí. Mi respeto, el hombre más fuerte jugando fútbol. Y el estadio se llamó Beto Ávila, allá en Cantón. Oye, y ya que recuperaste los libros, ¿los empezaste a regalar otra vez? No, todavía me quedan muchos que no he regalado. Pues sí, intenté venderlos. Intenté que en cada inauguración me compren. Pero los, tus amigos prefieren que les regales algo. Pero, ¿Langosteros financió el libro? Ni Langosteros ni nadie. El único que me fue yo fue el ingeniero Mario. Pero sentí que el apoyo fue más por la amistad. Por la amistad. No, acá atrás está la superior. La superior ya se está medio un dinerito. Ah, bueno, sí, porque es pequeño. Muy pequeño, pero ya había aquí don Jorge. Ahí la Coca-Cola, mira. Don Jorge Haddad. Que daban cualquier cosa que dieran para mí. Eran medio fiojos. Medio. Agradecimientos a Mario Ernesto Villanueva de Madrid, gobernador del estado de Quintana Roo. A Paco Ortega, el Pacude. Sí. Vicente de Cafecude. Al India Osorio, capturista de datos. Jorge Díaz, el cilantro. El cilantro. El cilantro, el fotógrafo. Hola, el profe. Arsenio Oskán. Yo traigo las fotos. Fotógrafo, Alfonso Rosel. Sí, anotador oficial de Los Langosteros. Rodríguez Rodríguez. Rodrigo Rodríguez Barrios Zunza. Anotador oficial de Los Langosteros de Yucatán. Sí, Villaturión. Sí. Bueno, ya han muerto varios, ¿no? El picho también. Sí, busca ya el juego que te guste. No, está muy interesante. El juego 100, el 99, el 1, el 2. El primer boleto, ahí está todo. Para los apasionados del béisbol. De la estadística, sí. Que son muchos, muchos, muchos. Esto es oro puro. Definitivamente así. Oye, y ahora estás coordinando un evento que va a ser precisamente en el Mostrenco, ¿no? Bueno, yo siempre admiré el Mostrenco por la belleza, es un paraíso para mí. Y no lleva la forma de hacer un evento allá, porque de pronto eso me ocurrió durante la pandemia y ya no se podía reunirse. Entonces, pensé que allí podía hacerse el caballo más hermoso, que es una exhibición de los caballos que se atreven a inscribirse a este evento. Porque el caballo que se va a inscribir es porque cree que va a ganar el propietario, cree que puede ganar. ¿Quiénes participan? Participaré en esta ocasión de Bacalar, de José María Morelos, de Chetumal. Pero tienen nombres de ganaderías o de charrerías. Sí, de cuadras. Cuadra Bacalar, la cuadra de José María Morelos, de David Vega Flota, de Chetumal, El Lienzo, El Milagro. Tengo varios amigos que van a venir con sus caballos, ¿no? Y hay algunos que no pueden porque tienen compromiso el día, pero no espero que venga todo el mundo, ¿no? Es el 29 de abril, ¿no? 29 de abril a las 2 de la tarde estarán empezando ya el desfile de caballos en sus categorías. En caballo ligero, que son los que corren. Los caballos de trabajo, que son los charros. Tienen otra fisonomía, otro fenotipo, la morfología del caballo. Los caballos baileadores, la carrera con barriles. Y yo creo que va a ser un espectáculo que no se había visto durante más de 10 o 15 años. Porque el plan de ver que lo hice fue en El Lienzo, El Milagro. Después en la ceiba, allí en José María Morelos. Y ahora aquí, el plan mío era hacerlo aquí, se embacalar, pero había muchos compromisos. ¿Esto me estás coordinando con Marisa Villanueva? Con la licea Marisa Villanueva, con el género Mario, con el grupo de charros aquí del Mostrenco también. Bueno, con Mario, pues te está dando la bendición nada más. ¿Qué más quieres? ¿Por qué no puede coordinar nada? Pero yo creo que... Pero Marisa sí, Marisa Villanueva. Pero yo creo que hay una conjunción de esfuerzos. Yo me siento cobijado por una comprensión. Que cuando se va a hacer un evento hay demasiados riesgos. Pocos patrocinios. En cambio, hay personas que tienen demasiada... Pero esas personas también ya lucharon. Yo voy a hacer algo grande. Yo esto algún día lo voy a hacer más grandioso. Si no yo, quizá alguna persona que lo esté viendo. Usted no es fuerte, todavía te quedan muchos años. Pues... Y mucho que aportarle a Quintana. No sé, pero ya no puedo jugar como antes, ¿no? Pero tengo muchas ganas. Dicen que lo último que muere una persona es una vena. Y esa vena se llama pasión. Claro. Se llama gusto por lo que haces, ¿no? Y creo que... Este... Le digo a los que están grabando, los que están aquí, que si no van a ir los suspensos. Está en vivo. Sí que te están escuchando. Están viendo por allá al Ches Ramírez que fue campeón ayer. Que viene de Cancún. Que venga para acá porque necesitamos ver a su caballo diamante que ha sido campeón de estos eventos. Es muy difícil que a alguien le gane porque en Caballos Bailadores lo que cuenta es cómo coordinas tus movimientos con el caballo sin jalar mucho las riendas, sin poner mucho la espuja. Lo haces bailar al ritmo. Lo haces bailar al ritmo solo con la pierna. ¿No da una plumita, Jenny, por favor? Una plumita para que nos autografíen los libros. En el escritorio. En el escritorio. Y eso es lo bonito de los Caballos Bailadores. Y la mayoría que vienen son jovencitos. Entre 15 y 16 años que tienen sus caballos. Ah, qué bien. Y va a ser un espectáculo y otro que les va a gustar muchísimo. ¿Va a haber costo? Va a haber costo, 100 pesos de entrada para los gastos que tenemos de trofeos. No, pero para él nos tiene que autografiar los libros. Claro, con gusto. Es para que apuntemos cuánto le vamos a quedar de ver. No, no. Primero el de Mario. Caramba. No. Yo los de Mario, sí. Bueno, ok. Primero los míos, pero tiene que decir algo. Voy a chicar primero si no tiene el conveniente. No ha hablado. Nada, Mario. Es que los veo los dos muy animados. ¿Para qué hablo si lo están tratando todos? ¿Cómo ves, Mario? A ti te gustaba mucho la charrería, ¿no? Por eso hiciste el mostrenco. Yo tengo el mostrenco y el sochar. Soy de origen campesino, pero junto con ellos me gustó mucho la equitación. Todo lo que era con el trabajo de los sequinos, de los caballos. Tuve una gran relación con todos los charros del estado de Cancún en ese tiempo. Torres Vaca ahí cerca de Bonfil. Y aquí en Chetumal, pues ¿para qué digo? Yo creo que lo que está haciendo Carlos Pérez es sumamente importante. Así como en el béisbol, él nos crea una enciclopedia de lo que fue el primer equipo de la Liga Mexicana y establece ahí todos los detalles de cómo se llevó a cabo el establecer el equipo y cómo fueron los juegos. Claro. Esto es una historia que vale muchísimo. Por cierto, estaba viendo que hasta salí yo echando la bola. Sí, sí, sí. Ahí estás. Pero por otro lado, tocando la bola, pues va más allá de la historia del béisbol en Quintana Roo. Tú puedes ver aquí un honrón de Yering, el caballo de hierro de 1931, que había dado el honrón y al correr sobrepasa al corredor que iba adelante, lo pasa y le hacen algo. Detallitos de Baby Ruth. Baby Ruth, sí. Esta es una historia que en verdad vale la pena. Es el béisbol a nivel internacional donde tiene una gran historia que es lo de Estados Unidos. Pero volviendo al evento de caballos, aquí nos trae el esfuerzo de Carlos, las diferentes posibilidades que con los caballos se pueden presentar. No es lo común decir una carrera de caballos, no. Ver caballos, charros, con los charros haciendo suerte, caballos bailarines y pues todo lo que está dando en esta posibilidad. En verdad yo invito a todos. Claro, claro. No se ha dado en muchos años algo aquí en Chetumal. Y creo que hay que ir al rescate, que es lo que nos plantea Carlos Pérez, de todo lo referente a los caballos. ¿Cuántos lugares hay preparados para este tipo de eventos como el Mostrenco? La calidad que presenta, ahorita lo estamos remodelando, apenas lo estamos dando un poco más en nuestra ciudad. Hay muy pocos. Pero este evento se puede hacer en cualquier pueblo, con que pongamos unas cintas, que los caballos no se van a escapar. No, no, pero me refería a si hay, con esas infraestructuras en Chetumal hay varios lugares. No, no creo que aquí por ejemplo que piden ellos un sitio para estacionarse. Hay un sitio hermoso. Claro, sí. Hay un sitio hermoso con los remorques, amoran los caballos y todo. Ahí les van a usar su agua, les van a usar su comida. Hay caballerizas. Hay caballerizas en el fondo. El cortijo se ve muy bonito, muy bien. ¿Lo conoces? Sí, bueno, yo hace años que no entro a la parte. Está muy bonito, está hecho para un evento de lujo, porque además tiene sus áreas donde son áreas VIP. Tenía como 18 años cuando entré. Tiene sus áreas VIP. Y todo 47. No, dije que vaya. Sí, sí voy a ir. Los servicios sanitarios son muy bien. Un área donde puede uno compartir. Eso lo acaban de remodelar, ¿verdad? Porque estuvo... Ya está, ya está, pero se está remodelando. Claro. Entonces, este, yo siempre admiré esa obra. Siempre que le pido a Dios o a Santa Cruz un regalo, siempre le pido que se acuerde de un Mario que tiene un amigo y que me lo regale, ¿no? Claro. Pero Marisa, no creo que... No, güey. Pero está muy bonito el lienzo. Ese lienzo se hizo. Está muy bonito. Ray de mí nació en 76. Ah, ya va a estar. Bueno, cuando yo nací. Era muy joven como ingeniero. Yo nací en 76. Y aquello era un rancho, mi rancho. ¿Cómo no? Y sí, yo le dedicaba mucho tiempo a eso. Me gusta, me gusta todo lo que es el manejo de los caballos. Y creo que es una actividad que hay que completar la lista. De hecho, en las rancherías, desde que son niños, a los niños les enseñan a ser vaqueros y a las niñas escaramuzas, ¿no? Es que los equinos son una excelente equinoterapia. Sí, justamente eso iba a decir. Ahí existe el equinoterapia donde los caballos son fundamentales para poder ayudar en la salud de niños, por ejemplo. Sí, motriz. Niños con problemas motrices de toda índole, la equinoterapia les ayuda a recuperar, si no completo, parte de su motriz. ¿No? Han habido escuelas en donde lo más importante es que el papá sepa, que con los papás hay que trabajar también. Sepa que el niño no está descuidado. Sepa que el caballo es un contacto, es un diálogo muy bonito. Y el caballo no es una mascota, es un compañero más. Bueno, hay caballos que son usados como mascota y también funcionan como mascotas. Hasta las miniaturas como los que vendían. Hay más miniaturas todavía como los que tenía domicilio. Muy bonitos, chiquititos, parecieron palitos que andaban. Oye, Carlos, pues la verdad es que hay mucho que hablar. Podemos pasarnos un día entero platicando, pero tenemos la mesa política que ya llevó por allá Ángel Ramírez y Javier Chávez Atasca. Yo te agradezco en lo particular, a nombre de Grupo Contrapunto, Carcún Channel, Chetumal TV y Contrapunto Noticias. Este regalo, no solo de los libros, sino de tu presencia. No, al contrario. Esta charla, vamos a volver a invitar a la gente a que le... Es sábado, ¿verdad? Es sábado 29 de abril. Sábado 29 de abril. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde en el Mostrenco, lugar conocido ya. Es el rancho de Madrid y su familia. Una charrería que va a incluir... Caballos de trabajo. Es un concurso, caballos de trabajo. Un concurso. Caballos de carriles. Los ligeros caballos bailadores. Carreras con barriles. Va a haber... El correo de la... El correo de la reata. Debe estar Rubén Jauregui. Debe estar por allá. También Edwis y Rolly y varios... ¿Show de escaramuzas? No. No de escaramuzas. Eso no. No, eso no. Ok. Y pues bueno, por supuesto, agradecer a Mario Villanueva. Por supuesto. Permita el espacio aquí para hacer esta entrevista. No, y qué bueno. Gracias por la oportunidad. Y mi felicitación a Carlos. Y mi invitación sincera a que vayan. Es el 29 de abril a las 2 de la tarde en el Mostrenco. Vale la pena. Además, una cuota de recuperación, pues casi casi simbólica. Claro. En pesos. Y se van a echar un eventazo. Así es. Y hay comida y todo. Va a haber comida y todo. Sí, va a haber comida. Va a haber venta de otras cositas allá. Un grupo de emprendedores creo que va a trabajar un poco. Pero lo más importante de esto es que va a haber contacto con los caballos. Y que es familiar. Sí, la equitación, el deporte puesta es muy interesante, es muy bonito. Y no va a haber peligro de ninguna forma, aunque vamos a tener allá, pues van a haber policías vigilando. Va a haber la Cruz Roja. Tiene caso de que haya una acción. Claro, como debe ser. Yo ni fue en el agradecimiento. No, al contrario, nuevamente, y gracias a ustedes, él es Carlos Pérez Suárez. Estamos con Mario Villanueva Madrid también. Y esto fue una entrevista más para Grupo Contrapunto. Hasta pronto. Bye.